Llegaste abriendo un camino, cambiando al destino de sitio ¿Y qué serás? Que esta vida gira en torno a ti ¿Y qué me das? Que todo es bueno si tú estás aquí Déjame darte mis manos repletas de flores Un beso callado como un pasaporte Que puedas llevarte a donde no has ido antes Y deja que muera abrazada tu espalda Que solo en tus venas encuentre mi casa Y quiero amarte como no lo ha hecho nadie Son tan relativos los años Porque a tu lado no existe el calendario Quiero tener adentro un segundo corazón Para poner tu nombre justo en medio de los dos Déjame darte mis manos repletas de flores Un beso callado como un pasaporte Que puedas llevarte a donde no has ido antes Y deja que muera abrazada tu espalda Que solo en tus venas Que solo en tus venas encuentre mi casa Y quiero amarte como no lo ha hecho nadie Bien, no lo ha hecho nadie Nadie, 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 nadie Hola, ¿cómo estás? Acabamos de sacar esta canción Y me parece una canción muy especial Y sabemos todos que en este mundo de cuarentena Hay muchísimo contenido Y la verdad es que no me gustaría que esto se diluyera Entre todo el mundo de cosas Y me gustaría que si te gusta Y si te haces sentir algo lindo O si sientes algo así por alguien Me encantaría que le compartieras esto Y que usaras esto para decirle Quiero amarte como no lo ha hecho nadie Y nada, me parece una canción muy sentimental Espero que te guste Espero que te guste esta versión También es en todas las plataformas digitales Y yo te mando un beso con muchísimo cariño Pensé que pudo hacer el tutorial de ukulele En esta canción mañana ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? La verdad es que te diría que te enseño a tocarla en piano Pero yo no sé mucho de piano Y creo que te puedo ayudar más Si te explico en ukulele cómo tocarla Y pues ya Tengo Facebook, Twitter, Instagram Tengo TikTok Y un grupo increíble que se llama Matiz Y yo te mando muchos besos Espero que estés bien Comente una nieve ¡Chao!